Cortarle los tendones con un machetazo fue la mejor forma de corrección que encontró José Aníbal Albino para enseñarle a su hijo de apenas 3 años de edad que en la cama no se orina. ¿Por qué te hizo eso? Yo me estaba dormiendo en la cama. ¿Por eso? Sí. ¿Y el padre le dio ese machetazo porque se orinó? Pero cuando fue con un machete fue que lo hirió. Porque cuando le quitaron eso ayer, tenía eso mochado así, atabado. Y al parecer, la violencia es la técnica que mejor ha sabido usar para con su hijo José Luis, quien solo ve como limitante en sus piernas el no poder corretear como siempre, sin estar consciente de las consecuencias que en el futuro le puede traer el castigo de su padre. Antes de hoy me lo traía con las orejas moradas y los ojos morados. Entonces yo le hacía remedio y lo sanaba. El pequeño vive con su abuela materna en la comunidad La Playita, en Nivaje de la Vega, ya que la madre de 19 años de edad trabaja fuera de la vega y el padre no tiene condiciones. Y aún si quisieran llevárselo, asegura no se lo entregaría. Lo mismo afirma el menor. No, ¿tú quieres estar con papi? No. ¿Tú quieres estar con mami? No. ¿Y con abuelita? Sí. Con abuelita tú quieres estar. Los vecinos, conscientes de la actitud del padre, se sienten impotentes ante la situación. Yo considero que porque un niño se orina en una cama, yo creo que ningún papá, si tiene alma y corazón y fue hijo de una madre, no le hace lo que le hizo ella a ese niño. Y yo lo que le pido a eso, que no lo suelten a más en la vida de la cárcel. A José Aníbal, de 25 años de edad, le dictaron tres meses de prisión preventiva y se encuentra en la fortaleza La Concepción de la Vega. Para Telenoticias, desde La Playita, en La Vega, Susana Rodríguez.